Hola, en este vídeo vamos a aprender a dibujar el rectángulo áureo dada la medida de su lado menor A, que es el segmento que veis en la parte superior izquierda de la pantalla. Comenzamos dibujando una recta horizontal en la parte inferior del dibujo, tal y como veis. Sobre esta horizontal, en la parte izquierda, elegimos un punto cualquiera A, que va a ser el primero de los vértices del rectángulo buscado. A continuación vamos a transportar el lado menor del rectángulo sobre la horizontal a partir del vértice A. Realmente este lado menor va a estar en vertical, pero para la construcción en este momento lo necesitamos situar ahí. Lo transportamos, como veis con el compás, hallando un punto que llamamos con la letra P. El siguiente paso va a ser hallar la mediatriz de AP. Para ello, con un radio mayor a la mitad de dicho segmento y centro en A, dibujamos el arco que veis. El siguiente paso, con este mismo radio y centro en P, es dibujar un segundo arco que va a cortar el anterior en dos puntos por donde pasará la mediatriz buscada. Para ensuciar el dibujo lo menos posible, como veis, dibujamos sólo los tramos de arco donde corta el anterior. No necesitamos dibujar la mediatriz completa, ya que realmente estamos buscando el punto medio del segmento AP. Así que, con dibujar esos tres tramos que veis es suficiente. A continuación, desde P vamos a dibujar una perpendicular a la horizontal anterior, tal y como veis. Marcamos la perpendicularidad, ya vamos al punto medio M. Y el siguiente paso va a ser, con centro en P y radio PA, vamos a dibujar un arco hacia arriba para transportar el lado menor sobre la vertical anteriormente dibujada, hallando el punto Q. A continuación, con centro en M y radio MQ, vamos a dibujar un arco hacia la derecha hasta que corte a la horizontal en el punto B. Pues bien, el lado AB ahora sí que va a ser el lado mayor del rectángulo buscado. El siguiente paso va a ser dibujar perpendiculares a la horizontal desde A y desde B. Y ya, como el lado menor lo hemos situado en vertical, que es el segmento PQ, únicamente paralela a la base, pasando por el punto Q. Por ahí va a estar el lado superior del rectángulo buscado. Así que, como veis, lo completamos hallando los vértices C y D. Ya solo me queda, con una línea más gruesa, resaltar el resultado. Uniendo A con B, B con C, C con D y, por último, D con A. Ahí tendríamos el rectángulo áureo, dada la medida de su lado menor, el segmento A. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias!